Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de las 500 millas de Indianapolis 2019. Bueno, como sabemos el francés Simon Pechnut ha doblegado en el final al estadounidense Alexander Rossi para llevarse la edición número 103 de las 500 millas de Indianapolis y fue un mes de mayo totalmente dorado para el piloto francés que contempla el círculo tras haber sido ya campeón de la IndyCar en el pasado y ahora vamos a hablar de aquello. Bueno, como yo ya les dije anteriormente, Simon Pechnut se ha proclamado ganador de la edición número 103 de las Indianapolis 500 en una carrera que tuvo mucho componente estratégico con un final no apto para cardíacos y bueno, con una lucha a tres bandas entre el mencionado piloto galo, el piloto local Alexander Rossi y el piloto japonés Takumasato. Bueno, dos pilotos que ya habían ganado esta carrera ambos con el motor Honda contra un aspirante que es el motor Chevrolet. Bueno, un vibrante duelo con múltiples adelantamientos en el que el francés piloto de Roger Penske pudo defenderse de la perfección de un Alexander Rossi que fuera por sí, fuera de sí por motivos, especialmente tras fallar la manguera en un repostaje y que afortunadamente para él no tuvo ninguna consecuencia en la lucha final por la victoria. En tercera línea, Takumasato apareció en el último tercio, pero que le faltó potencia como para llegar a meter el auto en las últimas vueltas. Bueno, también le faltó algo de los últimos giros a Will Power y a Ed Carpenter que un año más se quedan con la miel en los labios. Bueno, y cuajando una buena actuación pero sin ninguna posibilidad verdadera de luchar por la victoria que realmente su único objetivo desde hace años fue, bueno, después del piloto norteamericano un debutante, Santino Ferrucci, que destacó especialmente tras un gran salvado en el último accidente de la carrera, el cual acabó, el cual terminó mostrando una bandera roja que partió la carrera y, bueno, dicha bandera roja estuvo provocada por un gran accidente en cadena que iniciaron Graham Rahal y Sebastián Burdé. Bueno, después de que el francés se cerrara y tocara al piloto americano, el cual, bueno, estaba muy enojado que salió corriendo con una exhalación a pedir explicaciones al francés y, bueno, uno de los favoritos, Scott Dixon, sufrió daños como consecuencia de accidente al frenarse, fue golpeado por el sueco Félix Rosenquix, ex piloto de la Fórmula E que estaba cuajando un buen papel pero que nada pudo hacer al encontrarse a los pilotos tan lentos Bueno, como sabemos, el mencionado Scott Dixon con esos daños en su auto no pudo más que terminar en la 17ª colocación, último de los que acabaron la vuelta del líder justo por detrás de Pipaman, en una de sus mejores actuaciones, Oriol Serviá terminó en la 22ª posición y el piloto de Pals perdió una vuelta en los primeros compases de carrera y no logró recuperarla en una carrera que fue notablemente limpia, sin apenas ni incidentes ni interrupciones Bueno, cerró la carrera Marco Andretti en 26ª posición, alargando así la maldición que se dice se acompaña a la familia en el año en que cumplía el 50ª aniversario de este último y único triunfo el de Mario Andretti y bueno, estos son los resultados finales de la Indy 500 de este año y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao